Capítulo 13 Poirot apenas se utilizaba su llave para entrar en el piso. En cambio, al estilo antiguo, tocaba el timbre y esperaba a que aquel admirable factotum, George, abriera la puerta. Sin embargo, en esta ocasión, después de la visita al hospital, fue Miss Limon quien le abrió. —Tiene usted dos visitantes —dijo la secretaria, modulando la voz en un tono admirable que, sin llegar a ser un susurro, era mucho más bajo de lo habitual. —Uno es Mr. Gobi, y el otro un viejo caballero llamado Sir Roderick Horsfield. No sé a cuál de los dos desea usted ver primero. —Asegó de Rick Horsfield —musitó Poirot. Inclinó la cabeza hacia un lado como un gorrión, mientras consideraba cómo afectaría al conjunto general este último suceso. En aquel instante, Mr. Gobi apareció por la puerta del pequeño cuarto donde Miss Limon tenía la máquina de escribir. Poirot se quitó el abrigo. Miss Limon lo colgó en el perchero del vestíbulo. Y Mr. Gobi, como era su costumbre, se dirigió a la nuca de la secretaria. —Tomaré una taza de té con George en la cocina. Soy dueño de mi tiempo, esperaré. Desapareció por la puerta de la cocina. Y Poirot se dirigió a la sala donde Sir Roderick se paseaba dando muestras de una gran vitalidad. —Lo encontré, muchacho —manifestó alegremente. —El teléfono es un aparato maravilloso. —¿Recordó usted mi nombre? Me siento muy honjado. —Bueno, no exactamente su nombre. —Los nombres nunca han sido muy fuerte, pero nunca olvido una cara. Afirmó orgulloso. —No, llamé a Scott Lanyard. —Vaya. Poirot parecía un tanto sorprendido. —Aunque se dijo que era de esperar en alguien como Sir Roderick. —Me preguntaron con quién quería hablar. —Les dije que con el gran jefe. —Esa es la manera de hacer las cosas en esta vida, muchacho. —Nunca acepté a un segundón. —No sacará nada bueno. —Siempre hay que apuntar a lo más alto. —Desde luego les dije quién era. —Que quería hablar con el gran jefe y al final lo conseguí. —Un tipo muy educado. —Le expliqué que necesitaba la dirección de un tipo de la inteligencia aliada que había estado conmigo en cierto lugar de Francia en una fecha determinada. —Al principio pareció un poco despistado, así que dije... —¿Sabe a quién me refiero? —Un francés o un belga. —Usted es belga, ¿no? —El nombre de pila es algo así como Aquiles. —No, no es Aquiles, pero suena como si lo fuera. —Un tipo pequeño, con unos bigotes muy grandes. —Entonces pareció entender de qué iba la historia. —Y comentó que usted sin duda aparecería en la guía de teléfonos. —Le contesté que muy bien, pero que... —No aparece por Aquiles o Hércules, o como dijera que se llamaba. —No recuerdo el apellido. —Así que me lo dio. —Un tipo muy cortés, sí señor, muy amable. —Estoy encantado de verle. —Manifestó Poirot, dedicando un segundo a pensar en qué le diría después al interlocutor telefónico de Sir Roderick. —Por fortuna, no debía tratarse de uno de los más altos cargos, sino alguien que le conocía y cuyo trabajo consistía en atender amablemente a distinguidos personajes de décadas pasadas. —La cuestión es que aquí estoy, afirmó el anciano. —Una vez más, encantado por su visita, permítame ofrecerle algo de beber. —¿Tú, grenadina, whisky, sirope de casis? —¡Dios santo, no! —exclamó Sir Roderick, asustado ante la sola mención del sirope de casis. —Tomaré un whisky con soda. No es que me dejen, pero los médicos son tontos, como usted y yo sabemos. Lo único que les interesa es prohibirle a uno todo aquello que le puede proporcionar placer. Poirot llamó a George. Un par de minutos después, la botella de whisky y el sifón fueron colocados al alcance de la mano de Sir Roderick, y George se retiró de la sala. —Bien, ¿qué puedo hacer por usted? —preguntó Poirot. —Tengo un trabajo para usted, muchacho. Parecía más convencido que nunca de la estrecha relación entre él y Poirot en el pasado. Algo que el detective consideraba muy útil para ganarse la confianza del sobrino de Sir Roderick. Documentos Añadió el anciano, bajando la voz. Perdí unos documentos y necesito encontrarlos. Entonces pensé que, como cada día veo menos y a veces me falla la memoria, lo mejor sería conseguir a un experto. Su visita del otro día me vino como anillo al dedo. Quiero decir que justo a tiempo, porque tengo que encontrar esos documentos. Parece algo muy interesante. ¿Puedo preguntar en qué consisten esos documentos? Supongo que si tiene usted que encontrarlos, necesita preguntarlo. Son unos documentos muy secretos y confidenciales. De máximo secreto, o por lo menos lo fueron. Y ahora parece que lo volverán a ser. Un intercambio de cartas. Nada de una importancia especial en su momento, o así lo consideraron, pero, claro, la política cambia. Ya sabe cómo es. Un día es blanco y el otro negro. Recuerde lo que pasó cuando estalló la guerra. Ninguno de nosotros sabía a qué atenerse. En la primera guerra éramos amigos de los italianos, y en la segunda éramos enemigos. No sé cuál de las dos fue peor. En la primera guerra los japoneses eran nuestros aliados del alma, y en la segunda bombardearon Pearl Harbor. Nunca sabías dónde estabas. Empezamos de una manera con los rusos y acabamos de otra. Permítame decirle, Poirot, que no hay asunto más difícil que el tema de los aliados. Cambian de un día para otro. Decía usted que Perdió unos documentos. Señaló Poirot para centrar al anciano en el objeto de su visita. Sí. Tengo montones de documentos y últimamente les he estado echando una ojeada. Los tenía guardados a buen recaudo en un banco, pero los saqué y comencé a ordenarlos porque me dije que bien podía escribir mis memorias. Todos lo hacen. Tenemos a Montgomery, a Alanbrook y a Oxlake despechándose a gusto. Sobre todo diciendo lo que piensan de los otros generales. Incluso tenemos al viejo Moran, un médico respetable, hablando de su importante paciente. No sé lo que vendrá a continuación, pero así están las cosas y pensé que valdría la pena contar cuatro cosillas de algunas personas que conozco. ¿Por qué voy a ser menos que los demás? No, señor. Estoy seguro que será una lectura interesante para muchísimas personas. Ya lo puede decir. Conozco a muchos de esos que aparecen continuamente en las noticias. Todo el mundo los mira con respeto. No saben que son unos imbéciles arredomados, pero yo sí. Dios nos libre. La cantidad de errores que algunos de esos tipos llegaron a cometer. Se quedaría con la boca abierta. Así que saqué mis documentos y le dije a esa niña que tengo que me ayudara a clasificarlos. Una chiquilla muy bonita y bastante espabilada. No habla muy bien el inglés, pero aparte de eso es muy voluntariosa y aplicada. Tuvimos bastante trabajo porque todo estaba muy desordenado, pero la cuestión es que los documentos que quería no estaban allí. ¿No estaban? No. Supusimos que los habíamos pasado por alto, pero después de repasarlos del primero hasta el último, creo que alguien se ha llevado una buena cantidad de ellos. Muchos no son importantes. En realidad los que me interesaban no tenían una relevancia especial. Quiero decir que nadie les atribuía mayor importancia. De lo contrario no me hubiera permitido tenerlos. Pero el caso es que las cartas no estaban allí. Desde luego pretendo ser discreto, pero ¿podría usted explicarme la naturaleza de las cartas a las que se refiere? No sé si puedo, amigo mío. Todo lo que puedo decir es que se trata de alguien que ahora se llena la boca con lo que hizo y dijo en el pasado. Pero el tipo falta, la verdad. Y las cartas demuestran con toda claridad que es un mentiroso. No tengo intención de publicarlas, por supuesto. Lo que haremos es enviarle copias y recordarle que fue lo que dijo en su momento y que lo tenemos todo por escrito. No me sorprendería en absoluto que después cambiara su discurso. ¿Entiende la jugada? Bueno, supongo que no hace falta preguntarlo porque usted debe ser bastante ducho en este tipo de cosas. Tiene toda la razón, sí, Roderick. Comprendo exactamente lo que se propone. Pero usted también debe comprender que no será fácil ayudarle a recuperar algo que no sé qué es. Y no sé dónde podría estar en estos momentos. Vamos por orden. Quiero saber quién la robó. Porque eso es lo más importante. Puede haber más secretos en mi pequeña colección y necesito saber quién está por medio. ¿No tiene usted ninguna idea? ¿Usted cree que debería tenerla? A simple vista, yo diría que la principal posibilidad... Lo sé, usted quiere que le diga que fue la chiquilla. Se equivoca, no creo que sea la chiquilla. Ella misma me dijo que no, y la creo, ¿está claro? Sí, asintió Poirot con un leve suspiro. Está claro. Para empezar, ella es demasiado joven. No sabría que estas cartas eran importantes. Son de mucho antes de que ella naciera. ¿Tal vez alguien le ordenó que la escogiera? Sí, sé, muy cierto. Pero eso también es demasiado obvio. Poirot volvió a suspirar. Dudaba mucho sobre la conveniencia de insistir, dada la obvia parcialidad de Sir Roderick. ¿Quién más tenía acceso a los documentos? Andrew y Mary, por supuesto. Pero dudo de que Andrew pueda tener algún interés en ese tipo de cosas. En cualquier caso, siempre ha sido un tipo muy decente, no es que le conozca mucho. Acostumbraba venir un par de veces durante las vacaciones con su hermano, y nada más. Claro que abandonó a su esposa y se largó a Sudáfrica con una muchacha muy bonita. Pero eso le puede pasar a cualquier hombre, sobre todo con una esposa como Grace. Tampoco la traté mucho. Era una de esas mujeres que te miran por encima de la nariz y bastante beata. Sea como sea, resulta difícil imaginarse a un tipo como Andrew metido a espía. En cuanto a Mary, no tengo ninguna sospecha. Por lo que he visto, no piensa en otra cosa que no sean los rosales. Hay un jardinero, pero tiene 83 años. Y lleva viviendo en el pueblo desde que nació. También hay un par de asistentes que no paran de hacer ruido con las aspiradoras. Pero a ellas tampoco las veo como espías. Por lo tanto, tiene que tratarse de alguien ajeno a la casa. Claro que Mary lleva peluca. Añadió el viejo sin venir a cuento. Quiero decir que puedes pensar que es una espía porque lleva peluca. Pero no ese es el caso. Perdió el pelo cuando tenía 18 años como consecuencia de unas fiebres. Es mala suerte para una mujer joven. No tenía idea de que usaba peluca, pero un día, mientras estaba en el jardín, se le enganchó en un rosal y se le movió de lugar. Sí, es mala suerte. Me pareció notar algo extraño en el peinado. Comentó Poirot. En cualquier caso, los mejores agentes secretos nunca llevan peluca. Le informó Sir Roderick. Los pobres diablos tienen que pasar por el cirujano plástico para que les hagan una cara nueva. Pero la cuestión es que alguien ha estado metiendo mano a mis documentos. ¿No cree usted en la posibilidad de haberlos traspapilado? Quizá estén en otro cajón o archivados en otra carpeta. ¿Cuándo los vio por última vez? Los estuve ojeando hará más o menos un año. Recuerdo las cartas con toda claridad. Porque me pareció que se podían copiar sin problemas. Pero ahora no están. Alguien se las ha llevado. Usted no sospecha de su sobrino, Andrew. De su esposa ni de las asistentas domésticas. ¿Qué me dice de la hija? Norma, verá. Norma no está muy bien de la azotea. Quiero decir que podría ser una de esas cleptómanas que se llevan las cosas de los demás sin darse cuenta de lo que hacen. Pero no me la imagino rebuscando entre mis papeles. Entonces, ¿qué crees usted? Usted ha estado en la casa. Ya ha visto cómo es. Cualquiera puede entrar y salir a su antojo. No cerramos las puertas con llave. Nunca lo hemos hecho. ¿No se haga la puerta de su despacho cuando se va a Londres? Nunca lo consideré necesario. Ahora lo hago, por supuesto. Pero ¿de qué sirve? Es demasiado tarde. Además, va con una llave vulgar que abre cualquier puerta. Alguien tuvo que venir del exterior. Así es como ocurren la mayoría de los robos en la actualidad. Alguien entra en pleno día. Sube las escaleras. Se mete en las habitaciones. Vacía el joyero. Se marcha tan tranquilo y nadie le ve ni se preocupa. No, probablemente es un bitnik. Un rockero, como lo llamen a esos tipos que llevan el pelo largo y las uñas sucias. He visto a más de uno rondando por allí. Tampoco le puedes preguntar. ¿Quién demonios es usted? Nunca sabes a qué sexo pertenecen, lo que es bastante embarazoso. La casa está llena de esos tipos. Supongo que son amigos de Norma. A los viejos tiempos, no les hubiese permitido la entrada. Pero los echas y después resulta que son el bizcón de Enderlith o Lady Charlotte Marjorie Banks. No sabes a qué atenerte. Si alguien es capaz de llegar al fondo de este asunto, ese es usted, Poirot. Bebió el último trago de whisky y se levantó. Bien, eso es todo. Ahora le toca a usted. Supongo que acepta el trabajo, ¿verdad? Hague todo lo que pueda. Sonó el timbre. Esa es la chiquilla, manifestó Sir Roderick. Puntual como siempre, maravilloso. No podría ir por Londres sin ella. Ciego como un topo, no podría cruzar la calle. ¿No usa gafas? Las tengo por alguna parte, pero siempre se me caen de la nariz y cosas por el estilo, o las pierdo. Además, no me gusta llevar gafas. Nunca había usado gafas. Cuando tenía sesenta y cinco, leía sin gafas y no estaba nada mal. Nada duda eternamente, manifestó Poirot. George hizo pasar a Sonia. Estaba muy bonita. Sus modales un tanto tímidos ayudaban a su encanto. Se acercó con la típica caballerosidad gala. Enchanté, mademoiselle. La saludó, inclinándose sobre la mano de la muchacha. Espero no llegar tarde, Sir Roderick. Dijo la joven, sin prestarle mucha atención al detective. No habrá tenido usted que esperarme, ¿verdad? Puntual como la vida misma, muchacha. Respondió el anciano. Espero que haya disfrutado de un buen té con pastas y tartas, o lo que sea que toman hoy las señoritas. Supongo que habrá cumplido mis órdenes. No al pie de la letra. Aproveché para ir a comprarme un par de zapatos. Mire, son bonitos, ¿verdad? Adelantó un pie. Desde luego era un pie muy bonito. Sir Roderick lo miró complacido. Bien, es hora de ir a la estación. Quizá me tomen por anticuado, pero soy un firme partidario de los trenes. Salen y llegan a su hora. O por lo menos, eso es lo que se espera. En cambio, si viajas sin coche, tienes que soportar los atascos y siempre tardas una hora y media y más. Coches, bah. ¿Le digo a George que llame a un taxi? Preguntó Poirot. No es ninguna molestia, se lo aseguró. Ya tengo un taxi esperando. Le informó Sonia. ¿Ya lo ve? Manifestó Sir Roderick. Esta jovencita no descuida detalle. Le dio una palmadita en el hombro y ella le miró de una manera que Poirot no pasó por alto. El belga les acompañó hasta la puerta y les despidió amablemente. Cuando se volvió, Mr. Gobi había salido de la cocina y ahora se encontraba en el vestíbulo con el aspecto de ser el empleado encargado de leer el medidor del gas. George, que había acompañado a la pareja hasta el ascensor, entró en el piso y miró a su patrón. ¿Puedo preguntarle qué opina usted de esa joven, George? En algunas cosas, la opinión del mayordomo era infalible. Si me permite la expresión, señor, diría que el caballero está colado por ella. ¿Se desvive por atenderla? Creo que tiene usted razón. Por supuesto, no tiene nada de particular, tratándose de caballeros de su edad. Recuerdo a Lord Moonbrine. Era un hombre de gran experiencia y avispado como el que más. Pero hay que ver cómo son las cosas. Una joven vino a darle un mensaje y se sorprendería de la recompensa que le dio. Un vestido de noche y un brazalete, un no me olvide de turquesas y diamantes. No era carísimo, pero costaba lo suyo. Después, una estola que no era de visón, pero sí de armiño ruso. Y un bolso de noche. Después, la hermana de la joven, si es que tenía un hermano, cosa que dudo, se metió en líos, deudas o algo así. Y Lord Moonbrine le dio el dinero para que pusiera las cosas en orden. Ella se mostró muy sorprendida. Todo muy platónico, por supuesto. Los caballeros por lo visto pierden el juicio cuando llegan a cierta edad. Además, les gustan las tímidas. No les van las atrevidas. No dudo de su buen juicio, George. Pero no me ha respondido a la pregunta. Quería saber su opinión sobre la muchacha. Ah, la joven señorita. Bien, señor, no puedo afirmarlo a ciencia cierta, pero pertenece a un tipo bien definido. Nunca hacen nada concreto que merezca una crítica, pero saben perfectamente bien lo que hacen. Poirot entró en la sala y Mr. Govy le siguió obedeciendo el gesto de Poirot. Mr. Govy se sentó en una silla de respaldo recto en su pose habitual, las rodillas juntas, las puntas de los pies hacia adentro. Sacó una vieja libreta del bolsillo, la abrió con cuidado y después contempló el sifón con expresión grave. Tengo los antecedentes que me pidió que buscara. La familia Restarick. Personas respetables de buena posición. Ningún escándalo. El padre, James Patrick Restarick, era un lince para los negocios según la opinión general. La empresa es propiedad de la familia desde hace tres generaciones. El abuelo la fundó, el padre la amplió y Simon Restarick la mantuvo en marcha. Simon tuvo problemas de salud hace dos años y no se recuperó. Falleció hace un año de una trombosis coronaria. El hermano menor, Andrew, entró en la empresa a poco de salir de Oxford. Casado con Miss Grace Baldwin, una hija, Norma. Abandonó a la esposa y se marchó a Sudáfrica. Le acompañó una tal Miss Byrell. No se solicitó el divorcio. Mistress Restarick falleció hace dos años y medio. Llevaba tiempo inválida. Miss Norma Restarick estaba interna en la Middelfield Girls School. No hay nada en su contra. Solo por un segundo, Mr. Gobi posó la mirada en el rostro de Poirot. Toda la familia parece muy normal y decente. ¿Ninguna oveja negra? ¿Ningún problema de inestabilidad mental? No que se sepa. Decepcionante. Opinó Poirot. Mr. Gobi no se dio por aludido. Carraspeó. Se mojó un dedo y pasó una página de la libreta. David Baker. Antecedentes poco satisfactorios. Ha estado en libertad vigilada en dos ocasiones. La policía no le pierde de vista. Al parecer está mezclado en algunos asuntos poco claros. Creen que participó en un importante robo de objetos de arte, pero no tienen pruebas. Frecuenta los círculos intelectuales. No tiene un trabajo fijo, pero no vive mal. Le gustan las jóvenes con dinero. No le hace asco a que ellas le mantengan, ni tampoco a que los padres de las muchachas le paguen. En mi opinión es una mala pieza, pero lo bastante listo como para que no le pillen. Mr. Gobi volvió a mirar a Poirot. ¿Le conoce? Sí. ¿Cuáles son sus conclusiones? Las mismas que las suyas. Una criatura llamativa. Añadió Poirot pensativo. Las mujeres lo encuentran atractivo. El problema en la actualidad es que las muchachas no hacen el menor caso a un joven trabajador y honrado. Prefieren a los vividores. Dicen, el pobre no ha tenido una oportunidad. Se pavonea como los faisanes. Bueno, es una manera de decirlo. Señaló Mr. Gobi con una expresión de duda. ¿Le cree capaz de atacar a alguien con una cachipoga? Mr. Gobi reflexionó durante unos momentos y después meneó la cabeza muy lentamente con la mirada puesta en la estufa eléctrica. Nadie le ha acusado nunca de algo, así que no rechazo que pudiera hacerlo. Sin embargo, no es su manera de actuar. Es de los que prefieren el trabajo fino. No le va a hacerse el duro. Sí, es de esos. ¿Qué hay que se le puede comprar? ¿Dejaría a cualquier muchacha menos que canta un gallo si hubiera bastante dinero de por medio? Poirot asintió. Acababa de recordar algo. El momento en que Andrew Resterick le había mostrado la chequera para que viera su firma. Poirot no solo había visto la firma, sino también el nombre de la persona beneficiaria del cheque. Lo habían extendido al nombre de David Baker. Y la cantidad era importante. ¿Sería capaz David Baker de rechazar un cheque? Se preguntó. Por lo que sabía del muchacho, la respuesta era no. Mr. Gobi era de esa opinión. Los jóvenes indeseables habían sido comprados a lo largo de todas las épocas. Y también los jóvenes. Los hijos habían maldecido y las hijas habían llorado. Pero el dinero era el dinero. David le había hablado de matrimonio a Norma, pero... ¿Había sido sincero? ¿Estaría realmente enamorado de Norma? Sus palabras habían tenido un tono convincente. No cabía duda de que Norma las creía sinceras. Andrew Resterick, Mr. Gobi y Poirot mantenían una opinión contraria. Y era muy probable que estuvieran en lo cierto. Mr. Gobi se aclaró la garganta y reanudó la lectura. Mi es Claudia Ries Holland limpia como una patena. No hay nada en su contra. Quiero decir, nada dudoso. Su padre es miembro del parlamento. Buena posición económica, ningún escándalo. No es como otros parlamentarios que todos conocemos. Colegio privado. Hizo un curso de secretariado. Primero trabajó para un médico de Harley Street. Después pasó a la Junta de Carbón. Secretaria de Dirección. Es secretaria de Mr. Resterick desde hace dos años. Ningún vínculo especial, solo amigos. Puede escoger si desea tener una cita. No hay nada que demuestre una relación particular entre ella y Resterick. Personalmente no creo que exista. Alquila un piso desde hace tres años en Borodin Mansions. El alquiler es caro. Normalmente lo comparte con otras dos muchachas. Que no son necesariamente amigas. Van y vienen. La segunda muchacha, France Kerry, lleva allí algún tiempo. Ha trabajado en varias galerías de arte y ahora es empleada de la Galería Witherburn. Un lugar bastante conocido en Borne Street. Se ocupa de organizar exposiciones en Manchester, Birmingham y a veces incluso en Suiza y Portugal. Es una de esas intelectuales que tienen muchos amigos entre la gente del teatro y pintores. No he conseguido gran cosa de Sudáfrica y no creo que reciba mucha más información. Resterick se movía mucho, Kenia, Uganda, Costa de Marfil, Sudamérica durante un tiempo. Sencillamente viajaba. Sencillamente viajaba. Un tipo inquieto. Nadie parece conocerle muy bien. Tenía dinero propio para ir a donde quisiera. También hizo dinero, verdaderas fortunas. Le gustaba ir a sitios remotos. Le caía bien a todo el mundo. Un auténtico trotamundos. Nunca mantenía contacto con nadie. En tres ocasiones informaron que había muerto. Iba a algún lugar dejado de la mano de Dios y desaparecía. A veces durante cinco o seis meses. Y luego reaparecía en otro lugar cuando no en otro país. El año pasado, cuando murió su hermano, les costó bastante dar con su paradero. Al parecer, la muerte de Simon le impresionó. Quizás se había cansado de viajar o había encontrado a la mujer adecuada. Alguien mucho más joven que él. Una maestra, según dicen. Una mujer tranquila. La cuestión es que él decidió sentar cabeza y regresar a Inglaterra. Además de ser un hombre muy rico, es el heredero de su hermano. Una historia de éxitos y una muchacha desgraciada. Comentó Poirot. Me gustaría saber más sobre la muchacha. Usted me ha facilitado todos los hechos. Las personas que rodean a la muchacha. Que pudieran haber influido en ella. Que tal vez sí influyeron en ella. Quería saber algo sobre el padre, la madrastra, el chico del que está enamorada. La gente con la que vive en Londres y con la que trabaja. ¿Está usted seguro de que no está relacionada con ninguna muerte? Es muy importante. Nada de nada. Trabajaba para una empresa llamada Homberge, a punto de quebrar. Y no le pagaban mucho. Hace poco la madrastra estuvo ingresada en observación en un hospital. Corren muchos rumores por el pueblo, pero no hay nada concreto. La madrastra no murió. Lo que necesito. Añadió Poirot con un tono sediento de sangre. Es una muerte. Mr. Gobi manifestó su pesar sobre ese punto y se levantó. ¿Desea usted algún otro servicio? Por ahora no necesito más información. Muy bien, señor. Mientras guardaba la libreta en el bolsillo, manifestó. Quizá no sea asunto mío, señor, pero la joven que estuvo aquí hace unos momentos... Sí, ¿qué pasa con ella? Supongo que no tendrá nada que ver con esto, pero me parece que debo mencionárselo. Por favor, adelante, ¿la ha visto usted antes? Sí, hace un par de meses. ¿Dónde la vio? Kewgardens. ¿Kewgardens? Repitió Poirot un tanto sorprendido. No la estaba siguiendo. Seguía a otra persona a la que se reunió con la joven. Seguía a otra persona a la que se reunió con la joven. ¿De quién se trataba? Supongo que no comete una falta si se lo menciona a usted, señor. Era uno de los agregados de la embajada hercegovina. Eso es interesante, sí, muy interesante. Kewgardens. Un lugar muy agradable para una cita. Muy agradable. Eso mismo me pareció en aquel momento. ¿Mantuvieron una conversación? No, señor. Nadie hubiera dicho que se conocían. La joven llevaba un libro, se sentó en un banco, leyó el libro durante unos minutos y, después, lo dejó sobre el banco. Luego apareció el tipo y también se sentó en el banco. No hablaron, pero la joven se levantó casi en el acto y se marchó. El hombre permaneció sentado un rato más y después también abandonó el lugar. Se llevó el libro que la joven había dejado, eso es todo, señor. Bien, eso es muy interesante. Mr. Gobi le dio las buenas noches a la librería y salió de la habitación. Puerot soltó una exclamación de enfado. ¡Enfam! Esto ya es demasiado. Ahora tenemos un caso de espionaje y contraespionaje. Lo único que quiero es un asesinato bien sencillo. Comienzo a sospechar que el asesinato solo ocurrió en la imaginación de una droga dicta. Capítulo 14 Chef Madame Poirot hizo una reverencia y ofreció a Mr. Oliver un precioso ramillete arreglado al estilo antiguo. Monsieur Pagot, es un detalle muy bonito de su parte y muy propio de usted. Todas mis flores siempre parecen tan desordenadas. Miró un florero de crisantemos pachuchos y después el primoroso ramo de pimpollos de rosa. Le agradezco mucho la visita. Vengo, Madame, a ofrecerle mis felicitaciones por su rápida recuperación. Sí, gracias. Supongo que ya estoy bien. Mi estrés Oliver movió la cabeza a un lado y a otro con precaución. Sin embargo, tengo dolores de cabeza. Unas jaquecas muy fuertes. Recuerde, Madame, que le advertí en su momento que no hiciera nada peligroso. De hecho, me dijo que no asomara la cabeza. Supongo que eso fue precisamente lo que hice. Sentí algo parecido a una presencia maligna. También estaba asustada y me dije a mí misma que me estaba comportando como una tonta, porque... ¿Qué motivos podía tener para estarlo? Me refiero a que estaba en Londres, en el mismo centro. Gente por todas partes. ¿Cómo podía tener miedo? No se trataba de un bosque solitario ni nada parecido. Puarot la miró con expresión pensativa. Se preguntó si era cierto que mistress Oliver había experimentado ese temor nervioso. Que había sospechado una presencia maligna. La siniestra sensación de que algo o alguien le deseaba algún mal. O si todo había sido una deducción posterior. Conocí muy bien cómo funcionaba el mecanismo. Innumerables clientes se lo habían explicado con las mismas palabras. Sabía que algo no iba bien. Noté una presencia maligna. Sabía que algo malo estaba a punto de ocurrir. En realidad no habían sentido nada parecido. ¿Qué clase de persona era la autora? Mistress Oliver proclamaba ser una persona famosa por sus intuiciones. Se sucedían con una admirable rapidez. Y mistress Oliver siempre tenía una excusa para justificar que una de sus intuiciones había resultado correcta. Pero esto era algo que muy a menudo se compartía con los animales. La inquietud de los perros y los gatos ante la proximidad de una tormenta. La sensación de que algo no va bien. Aunque no se sabe qué es lo que no va bien. ¿Cuándo fue consciente de esa sensación de temor? En el momento mismo de dejar la calle principal. Hasta entonces todo había sido de lo más normal y excitante. La verdad es que estaba disfrutando. Aunque me irritaba ver lo difícil que resultaba perseguir a alguien. Era como un juego. Hasta que de pronto dejó de serlo porque me encontré perdida entre callejones, casas en ruinas y solares para nuevas construcciones. No lo sé, no puedo explicarlo. Pero todo era diferente. Como un sueño. Ya sabe cómo son los sueños. Comienzan con una cosa, una fiesta, lo que sea. Y después apareces en una selva o un lugar completamente distinto. Y todo resulta muy siniestro. ¿Una selva? Sí, es interesante que lo describa de esa manera. ¿Sintió usted que se encontraba en una selva y que la perseguía un faizán? No sé si le tenía miedo. Después de todo, un faizán no es un animal peligroso. Quiero decir que pensé en él como un faizán porque es una criatura llamativa. Un faizán es una ave muy vistosa, ¿no? Y ese muchacho también lo es. ¿Tenía usted alguna sospecha de que alguien la perseguía antes de que la golpearan? No, no tenía ni la más remota idea. Pero creo que me dio las instrucciones equivocadas con toda intención. Poirot asintió pensativo. Desde luego tuvo que ser el faizán quien me golpeara, ¿quién si no? ¿El joven de las prendas mugrientas? Olía mal, pero no tenía un aspecto siniestro. Tampoco pudo ser aquella lánguida France no sé cuántos. Estaba posando sobre una tarima con la larga cabellera negra rozando el suelo. Me recordó a una actriz. ¿Dice usted que estaba posando? Sí, pero no para el faizán, sino para el otro muchacho. No recuerdo si usted la ha visto o no. Todavía no he tenido ese placer, si es que lo es. Es una muchacha bastante bonita, pero con ese aspecto desaseado que tienen las intelectuales. Demasiado maquillaje, blanca como un cadáver, con los ojos pintarrajeados y el pelo suelto sobre el rostro. Trabaja en una galería de arte, por lo que resulta lógico que se reúna con Bitnex, y pose de modelo para sus cuadros. No sé cómo pueden. Supongo que podría ir detrás del faizán, pero me inclino por el joven sucio. Pero en cualquier caso, no me la imagino golpeándome en la cabeza. A mí se me ha ocurrido otra posibilidad, madame. ¿Alguien la vio siguiendo a David y decidió seguirla? ¿Alguien me vio siguiendo a David y después me siguió a mí? ¿Quizás había alguien en el lugar que también vigilaba a las mismas personas que le interesaban a usted? Es una idea, desde luego. Me pregunto quiénes podrían ser. Ahí está el problema. Poirot suspiró irritado. Es difícil, demasiado difícil. Demasiadas personas, demasiadas cosas, no veo nada claro. Solo a una muchacha que dice que quizá cometió un crimen. Eso es lo único que tengo como punto de partida, e incluso en eso hay dificultades. ¿Qué quiere decir con dificultades? Reflexione. Respondió Poirot. Reflexionar nunca había sido uno de los puntos fuertes de mi estrés Oliver. Usted siempre me confunde. Protestó la escritora. Habló de un asesinato, pero ¿qué asesinato? Supongo que del asesinato de la madrastra. A la madrastra no la asesinaron, está viva. ¿Es usted capaz de volver loco al más pintado? Poirot se hirguió en la silla. Unió las manos por las puntas de los dedos. Dispuesto, así creyó mi estrés Oliver, a divertirse. Se niega usted a reflexionar. Pero si queremos obtener algún resultado, debemos reflexionar. No quiero reflexionar. Lo que quiero saber es qué ha estado haciendo usted mientras yo estaba en el hospital. Lo que yo quiero saber es qué ha estado haciendo usted mientras yo estaba en el hospital. Ha debido de hacer algo, ¿qué ha hecho? Poirot no hizo caso de la pregunta. Debimos empezar por el principio. Usted me llamó. Yo estaba angustiado. Sí, lo reconozco, estaba angustiado. Me habían dicho algo extremadamente doloroso. Usted, madame, se comportó como la bondad en persona. Me consoló, me dio ánimos. Me obsequió con una deliciosa taza de chocolate. Todavía más. No solo me ofreció ayuda, sino que lo hizo. Me ayudó a buscar a la joven que había venido a mi casa para decir que creía haber cometido un crimen. Debemos preguntarnos, madame, ¿qué hay de ese asesinato? ¿A quién han asesinado? ¿Dónde lo han asesinado? ¿Por qué lo han asesinado? Por favor, basta. Ya me duele la cabeza y eso no es nada bueno para mí. Poirot hizo caso omiso de la súplica. ¿Tenemos de verdad un asesinato? Usted dice la madrastra. Yo le respondo que la madrastra no está muerta. Por lo tanto, no tenemos un asesinato. Pero tendría que haberlo. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿quién ha muerto? Alguien viene y me menciona un asesinato. Un crimen que ha cometido en algún lugar y de alguna manera. Pero no consigo descubrir de qué asesinato se trata. Y lo que está usted a punto de repetir sobre el intento de asesinato de Mary Gasterick no satisface la curiosidad de Hercule Poirot. No se me ocurre qué más quiere. Replicó Mistress Oliver. Quiero un asesinato. Suena bastante sanguinario cuando lo dice de esa manera. Busco un asesinato y no consigo encontrarlo. Es exaspegante y por eso la invito a reflexionar conmigo. Se me acaba de ocurrir una idea magnífica. Supongamos que Andrew Resterick asesinara a su primera esposa antes de marcharse deprisa y corriendo a Sudáfrica. ¿Ha pensado en esa posibilidad? Por supuesto que no. Exclamó Poirot indignado. Pues yo sí, es muy interesante. Estaba enamorado de otra mujer, quería marcharse con ella. Así que asesinó a la primera sin que nadie sospechara de nada. Poirot soltó un bufido. Pero su esposa no murió hasta 10 o 12 años después de que él abandonara el país para marcharse a Sudáfrica. Y no es posible que su hija de 5 años tuviera algo que ver con el asesinato. Quizás ella le suministró una medicina equivocada. O tal vez Resterick sencillamente dijo que había muerto. Después de todo, no estamos seguros de que esté muerta. Yo sí lo estoy. Hice averiguaciones. La primera, Mr. Resterick, murió el 14 de abril de 1963. ¿Cómo puede saber esas cosas? Porque contraté a una persona para que investigara los hechos. La ruego, madame, que no saque conclusiones imposibles tan a la lígera. Me pareció que era una idea muy válida. Insistió Mr. Oliver. Si esto ocurriera en una de mis novelas es así como lo arreglaría. La niña sería la autora. No voluntariamente, sino que obedece a su padre cuando le dice que le dé de beber un veneno. ¡Nom, dan, nom, dan, nom! Exclamó Poirot. De acuerdo, explíquelo usted a su manera. No tengo nada que explicar. Busco un asesinato y no lo encuentro. No después de que Mary Resterick sufriera una indisposición. Fuera al hospital, se recuperara, regresara a su casa y otra vez cayera enferma. Si buscaron, seguramente encontrarían arsénico o alguna otra cosa oculta por norma en alguna parte. Eso es exactamente lo que encontraron. Entonces, ¿qué más quiere? Quiero que me preste atención al empleo del lenguaje. La muchacha me dijo a mí lo mismo que le dijo a mi criado, George. En ningún momento dijo, intenté matar a alguien o intenté matar a mi madrastra. En cada ocasión habló de un acto que ya había cometido. Algo que ya había ocurrido. Sin la menor duda, en tiempo pasado. Renuncio. Usted sencillamente se niega a creer que Norma intentara matar a su madrastra. Sí. Creo que es perfectamente posible que Norma quizás intentara matar a su madrastra. Creo que es lo que probablemente ocurrió. El marido encaja desde el punto de vista psicológico, con sus trastornos mentales, pero no está probado. Cualquiera puede esconder un preparado con arsénico entre los objetos personales de Norma. Incluso el marido pudo ponerlo allí. Usted parece un firme convencido de que los maridos son quienes matan a sus esposas. El marido es por lo general el sospechoso más probable, así que él será el primero de la lista. Después tenemos a la muchacha, Norma. Alguno de los sirvientes, la joven Gouper, o el viejo Sir Roderick. Incluso la propia Mistre Restarick. Tonterías. ¿Por qué? Podría tener sus motivos. Quizás un poco traído por los pelos, pero creíbles. Por favor, Pogor, no puede usted sospechar de todos. ¿Miui? Eso es precisamente lo que hago. Sospecho de todo el mundo. Primero sospecho, luego busco los motivos. ¿Qué motivos podría tener esa pobre chiquilla extranjera? Depende de lo que esté haciendo en la casa, la razón es que la impulsaron a viajar en la tega y a otras muchas cosas más. Está usted loco. Claro que no debemos olvidar al joven David, su faizán. Demasiado rebuscado. David no estaba allí. En ningún momento se acercó a la casa. Sí que lo hizo. Se paseaba por los pasillos el día que fui allí. Pero no estaba escondiendo el veneno en la habitación de Norma. ¿Cómo lo sabe? Porque ella y ese joven deplorable están muy enamorados. Eso es lo que parece, lo admito. Usted siempre quiere complicar las cosas. Se quejó, mistress Oliver. En absoluto. Es a mí a quien le ponen las cosas difíciles. Necesito información. Hay una única persona que puede dármela y esa persona ha desaparecido. ¿Se refiere usted a Norma? Sí, me refiero a Norma. Pero ella no ha desaparecido. La encontramos usted y yo. Desapareció en cuanto salió de aquel café. Usted la dejó ir. En la voz de mistress Oliver vibró un reproche. Así es. ¿Usted la dejó ir? ¿Ni siquiera intentó volver a encontrarla? Preguntó la escritora incrédula. No he dicho que no intentara encontrarla. Sin resultado hasta el momento por lo que se ve. Poirot, estoy decepcionada. Hay un esquema. Manifestó Poirot con voz soñadora. Sí, hay un esquema. Pero a la vista de que falta uno de los factores, el esquema no tiene sentido. Eso lo ve, ¿verdad? No. Respondió mistress Oliver que experimentaba un dolor de cabeza cada vez más fuerte. Poirot continuó hablando más para sí mismo que para su oyente. Si es que se podía decir que mistress Oliver le escuchaba. Estaba muy indignada con Poirot y pensaba para sus adentros que Norma Restaric había acertado y Poirot era efectivamente demasiado viejo. Las cosas estaban muy claras. Ella había encontrado a la muchacha. Le había llamado para que llegara a tiempo y se había encargado de seguir a la otra mitad de la pareja. Le había dejado a la muchacha Poirot. ¿Y qué había hecho él? Perderla. La verdad es que no había hecho nada útil desde el primer momento. Estaba decepcionada. En cuanto dejara de discursear, se lo volvería a decir. Poirot delineaba tranquila y metódicamente lo que denominaba el esquema. Todo está interconectado, sí, está interconectado. Y por eso resulta difícil. Una cosa está relacionada con la otra. Y después descubres que se relaciona con algo que parece fuera del esquema. Pero no lo está y, en consecuencia, aumenta el número de personas que forman el círculo de sospechosos. ¿Sospechosos de qué? Una vez más, no lo sabemos. Primero tenemos a la muchacha y, a través de un laberinto de esquemas que se confunden, tengo que encontrar las respuestas más difíciles. ¿Es la muchacha la víctima? ¿Está en peligro o es muy astuta? ¿Está creando una imagen de sí misma para sus propios fines? Esto se puede interpretar de las dos maneras. Necesito algo más, una pista concreta. Y sé que está en alguna parte. Sí, estoy seguro de que está en alguna parte. Mi estrés Oliver está buscando en su bolso. No sé por qué, pero nunca encuentro las aspirinas cuando más las necesito. Se lamentó con un tono irritado. Tenemos un primer esquema. El padre, la hija y la madrastra. Sus vidas están interrelacionadas. Tenemos al anciano tío, un tanto senil que vive con ellos. Después está Sonia, vinculada al tío. Trabaja para él. Es bonita, tiene modales agradables. El viejo está encantado con ella. Digamos que chochea por la joven. Pero, ¿cuál es su papel en la casa? Pero, ¿cuál es su papel en la casa? Aprender inglés, supongo. Se reunió con uno de los miembros de la Embajada Xerubina en Kew Gardens. Se reunió con él allí, pero no le habló. Ella dejó un libro sobre el banco, y él se lo llevó. ¿De qué está hablando? ¿Tiene algo que ver con el otro esquema? Todavía no lo sabemos. Parece improbable, pero quizá no lo es. ¿Merry Gesta descubrió involuntariamente algo que podía ser peligroso para la muchacha? No me diga que todo esto tiene algo que ver con espionaje o algo por el estilo. No lo sé, solo me lo planteo. Usted mismo acaba de decir que el viejo Sir Roderick está gaga. La cuestión no es si está gaga o no. Fue una persona de cierta relevancia durante la guerra. Por sus manos pasaron muchos papeles importantes. Quizá le escribieron cartas importantes. Cactas que estaban su perfecto derecho a conservar cuando dejaron de serlo. Está usted hablando de la guerra, y eso fue hace décadas. Así es, pero el pasado no se acaba solo por el paso de los años. Se establecen nuevas alianzas. Se pronuncian discursos que repudian esto. Llegan a aquello, cuentan mentiras sobre algún otro. Supongamos que existen ciertas cartas o documentos que cambien la imagen pública de cierta personalidad. No afirmo nada. Compréndalo. Solo hago suposiciones que quizá, como el pasado, puedan resultar ciertas. Tal vez sea de la mayor importancia que ciertas cartas o documentos sean destruidos o que pasen a manos de un gobierno extranjero. ¿Quién mejor capacitada para la tarea que una joven encantadora que atiende y ayuda a un anciano personaje a reunir el material para sus memorias? Hoy en día todo el mundo escribe sus memorias. Nadie puede impedir que lo hagan. Suponga que la madrastra tiene su comida sazonada de un modo especial el día que la voluntariosa secretaria, Yuppert, se ocupa de cocinar. Y ya puestos, supongamos que es ella quien lo arregla todo para que las sospechas caigan sobre norma. Tiene usted una mente que solo puedo calificar de tortuosa. Quiero decir que todas esas cosas no han podido ocurrir. Eso es. Hay demasiados esquemas. ¿Cuál es el correcto? Norma sale de su casa. Se va a Londres. Es tal como usted me ha explicado, la tercera muchacha que compacte un apartamento con otras dos. Una vez más, tenemos un esquema. Las dos muchachas son unas desconocidas. Pero entonces, ¿de qué me enteró? Claudia Ries Holland es la secretaria particular del padre de Norma. Aquí tenemos otro vínculo. ¿Es una casualidad? ¿O se trata de otro esquema? Me dice usted que la otra muchacha es una modelo y amiga del muchacho que usted llama El Faisán y del que Norma está enamorada. Otro vínculo. Más vínculos. ¿Qué pinta David El Faisán en todo esto? ¿Está enamorado de Norma? Eso parece. Los padres se oponen. Algo que es probable e innatural. Es curioso que Claudia sea la secretaria de Restaric. Opinó mistress Oliver con un tono pensativo. Yo diría que es muy eficiente en todo lo que hace. Quizá fue ella quien empujó a la mujer por la ventana del séptimo piso. Poirot se volvió lentamente hacia la escritora. ¿Qué ha dicho? Alguien en el edificio. Ni siquiera sé su nombre. Que se tiró o la empujaron por la ventana del séptimo piso. A Agujagun a una mujer por la ventana del séptimo piso. ¿Y usted no me lo ha dicho? Preguntó Poirot con una voz severa. Mistress Oliver le miró sorprendida. No sé a qué se refiere. ¿A qué me refiego? Le pedí a usted que me hablara de una muerte. A eso me refiero, a una muerte. Usted me dijo que no había ninguna muerte. Usted solo habla de un intento de envenenamiento. Sin embargo, aquí tenemos una muerte. ¿Una muerte en... ¿Cómo se llama el edificio? Bording Mansions. Sí, sí. ¿Cuándo ocurrió? ¿El suicidio o lo que fuera? Creo que una semana antes de mi visita al apartamento. Perfecto. ¿Cómo se entregó? Me lo dijo el lechero. El lechero, von Dieu. El hombre solo quería charlar un rato. Parecía un poco apenado. Fue durante el día, a primera hora de la mañana. ¿Cómo se llamaba la mujer? No lo sé, me parece que no lo mencionó. ¿Joven de mediana edad? ¿Vieja? No me dijo la edad exacta. Creo que me dijo cincuentona. ¿Era alguien conocido de las tres muchachas? ¿Cómo voy a saberlo? Nadie me comentó nada. Así todo, a usted no se le ocurrió, decírmelo. En realidad, Poirot, no veo que tenga ninguna relación con este asunto. Bueno, quizá la tenga, pero nadie lo mencionó. Aquí hay un vínculo. Está la muchacha, Norma, vive en aquellos pisos y un día alguien se suicida. Eso al menos es la impresión general. O sea que alguien se lanza y cae al vacío desde la ventana de un séptimo piso y se mata. Luego, ¿qué sucede? Al cabo de unos días, Norma, que le ha oído a usted hablar de mí en una fiesta, viene a verme y dice que está asustada porque pudo haber cometido un asesinato. No lo vi. Sí, este tiene que ser el asesinato de magas. Mistress Oliver estuvo a punto de exclamar tonterías, pero no se atrevió. Por lo tanto... Prosiguió Poirot. Esta es la pieza que todavía no he descubierto. Tiene que encajar en alguna parte. Sí, sí. Todavía no veo cómo, pero tiene que encajar. Debo pensar. Eso es lo que debo hacer. Me iré a casa y pensaré hasta que poco a poco todas las piezas encajen. Porque esta es la pieza clave que sirve para dar la forma a la figura. Sí, al fin. Descubriré cuál es el camino. Se levantó. Se despidió de la escritora con un... Adiós, chas, madame. Y abandonó la habitación precipitadamente. Por fin, mistress Oliver pudo dar rienda suelta a sus sentimientos. ¡Tonterías! Manifestó a un público invisible. Una tontería de pies a cabeza. Me pregunto si cuatro aspirinas no serán demasiadas. Una tontería de pies a la vez. Una tontería de pies a cabeza. Una tontería de pies a la vez. Me pregunto si cuatro aspirinas no serán demasiadas. Yo, cuando los piernas es tanοι. Me pregunto si cuatro aspirinas no serán cómodos. Me pregunto si cuatro aspirinas no serán cómodos. Y además, nosotros lo esperamos. Gracias por ver el video.